El director de la farmacia oficial, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? Bien, pero cuénteme un poco qué están haciendo ustedes hoy por el tema del dengue. Bueno, en realidad siempre la farmacia oficial está abocada a la preparación de medicamentos, en particular el paracetamol, citronela, que es uno de los repelentes que estamos teniendo actualmente, entre otros medicamentos, el alapril, simbastactina, metformina para los diabéticos, una serie de medicamentos, estamos realmente capacitados y muy bien preparados para... ¿Les da buen resultado de la citronela? La citronela es un repelente que dentro de los repelentes, para la redundancia, tiene una muy buena acción. Obviamente hay medicamentos o repelentes que tienen una potencia mucho mayor, este en cierta medida es natural, por lo tanto tiene una acción repelente bastante importante. ¿Por qué no se difunde más? Ante esta crisis que hay de no encontrar repelentes, ¿por qué no se difunde el tema de la citronela? Bueno, la citronela nosotros no la podemos difundir, o sea, la tendría que difundir la sociedad científica. Nosotros la usamos como un caballito de batalla para evitar, digamos, tener un mayor contagio o mayor capacidad de... o mayor contagio, digamos, o sea, la usamos para prevención y como un caballito de batalla, como les digo, para evitar ser picados. Y están distribuiendo en toda la provincia. ¿Ustedes cómo hacen esto? Nosotros, a ver, al ser la farmacia del Ciprosa, nosotros todos los preparados que tenemos es para el sistema provincial de salud. El paciente llega a cualquier servicio, en este caso es atendido, tiene un diagnóstico y se le entrega la medicación como corresponde. En este caso, si el diagnóstico es dengue, se le entrega justamente, yo creo que al que hay... no, no creo, es... hay que protegerlo al que tiene el dengue, para evitar que sea picado y obviamente propague la enfermedad. Nosotros le entregamos al sistema provincial de salud y el sistema provincial de salud, a través de todos los servicios, le entrega a cada paciente en particular. ¿Hoy hay capacidad en la farmacia de resolver el tema provincial? Tenemos, justamente, mire, este fin de semana largo, nosotros estuvimos de turno, es decir, por llamado de emergencia íbamos y entregábamos. Fue muy poco, dos o tres pedidos en todo lo que fue el fin de semana largo, eso significa que hemos provisto de una cantidad suficiente y necesaria para la situación que estamos viviendo. ¿El parasitamol, ustedes lo entregan a toda la provincia o solamente a los hospitales? No, 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 hospitales y centros de salud, los CAPS. ¿Una persona con escasos recursos, les puede pedir a ustedes o no? ¿O cómo es el sistema? Justamente la medicación es para la gente que tiene bajos recursos, o sea, va al CAPS y se le entrega. A ver, nosotros no podemos entregarle en la farmacia. ¿La farmacia no entregan? Claro, no, 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 no podemos porque imagínense, no podemos entregarle a todo el mundo si hay necesidad en los servicios de que hay pacientes que están necesitándolo. Hay gente a veces que va y nos pide, sí, por alguna eventualidad, nosotros vemos la necesidad y si lo damos como receta, todo eso. Solamente con la receta se lo podemos entregar. ¿Si no? ¿Ustedes ya lo entregan directamente? Claro, en los servicios. Es el lugar adecuado para ir a retirar la medicación. Entonces me decía que ustedes estaban produciendo parasitamol. Nosotros producimos parasitamol, citronela, metformina para los diabéticos, simbastatina, enalapril, ibuprofeno, antigripales, ivermectina, alcohol 70 grados, yodo. Tenemos una gran cantidad de producción. Ahora, ¿cuánto tiempo le lleva a producir esto a la farmacia oficial? Bueno, o sea, cada formulación tiene su tiempo de preparación y, por ejemplo, la citronela, nosotros preparamos 200 litros y envasamos en el día. Por ejemplo, un parasitamol necesita otro tipo de proceso donde necesitamos primero una humectación, después un secado, granulado, y al día siguiente hacemos la compresión. O sea, son diferentes procesos. Todo este proceso que usted me está hablando, de los distintos medicamentos que están entregando, ¿es hoy en día la provincia está abasteciendo normalmente? ¿No hay faltante? No hay faltante. A ver, en lo que es medicación de farmacia oficial no hay faltante. Nosotros estamos proveyendo a todos los servicios. Obviamente, en este momento, cuando hubo una situación desbordante, hubo carencia en algunos lugares. Bueno, tuvimos la provisión de hacer mayor producción y entregarle a los servicios. Al no haber repelente en el mercado, ¿usted puede recomendar que usen citronela? Sí, totalmente. ¿Cómo la consigue la gente la citronela? En realidad, yo les recomiendo, a ver, hay muchas alternativas para usar como repelente. Usemos todas las alternativas que podamos tener. Es un caso de emergencia. No nos aboquemos a un repelente de mercado o a la citronela. Hay muchos otros, el espiral, por ejemplo, si bien nos intoxica la ropa o nos da el mal olor, pero al fin y al cabo es un medio para prevenir. Yo lo que digo es que todo aquello que no sea tóxico y que sea válido como repelente, se lo use. ¿Tiene algunos ejemplos aparte? Tenemos el espiral. La lavanda, por ejemplo. ¿Tú tienes alipera? ¿Muestra algo ahí? Sí. Bueno, yo acá traje la... A ver, la tuya. Por ejemplo, este es nuestro... Por favor, saque. ¿Esto es? Esa es la citronela. Tenemos la citronela también en crema. Y esto, por ejemplo, una persona... Al no encontrarse hoy en día repelente, ¿dónde lo consigue la gente aparte de la farmacia oficial? No, esto no se vende. Esto no es un producto de venda. Pregunto, ¿en la actividad privada nadie produce esto? Sí, pueden producir. Debe haber farmacias que lo deben producir. Hay otros medicamentos que tienen comercial que tienen citronela. Hay varios. ¿Qué están en Tucumán? En el mercado. O sea, en cualquier farmacia. Bueno, ahora, con la carencia, sí, no debe haber. Pero sí hay medicamentos. Si le doy el nombre, no sé si es válido. Sí, sí. Exilet, por ejemplo, es uno. Rep, que también tienen citronela. Son medicamentos que tienen citronela. Se supone que son mucho más baratos que los otros. Sí, por favor. Se supone que son mucho más baratos que los otros. En realidad, en realidad, no son baratos, porque son hipoalergénicos. Los medicamentos de laboratorio, o sea, los que son de mercado, tienen otras características. Lo hacen más caro, porque son hipoalergénicos, porque son para bebés, por la caja, por una serie de otros gastos que tiene el medicamento. Nosotros, obviamente, la producción de esto es a granel. Y el envase, usted ve, no es un envase con cierre de seguridad. Si bien tiene un cierre de precinto, pero algunos vienen con un clic o con una caja... Que en realidad lo encarece al producto. Lo encarece mal producto, exactamente. Parte del marketing, eso. Exactamente. Para terminar, hoy en día el Estado provincial, el gobierno provincial, está entregando el repelente... A todos los servicios de salud y a través de una visita médica o un diagnóstico se le hace entrega de las medicaciones. Bien, también entrega paracetamol. Paracetamol, también. Y de las otras enfermedades, prácticamente casi las principales, a todas. En todas. La farmacia oficial en sí tiene tres sucursales. La sucursal nuestra, que es donde está el centro de elaboración, y luego tenemos donde tenemos todos los programas de salud. Allí entregamos toda la medicación de diabetes, por ejemplo, de reumato, de epilepsia, salud mental. Tenemos todos los programas de oncología de alto costo, reuma de alto costo. O sea, la farmacia oficial entrega mucha medicación. Una es la que prepara y la otra que está bajo programa. O sea, la farmacia oficial es muy amplia. ¿Es decir, el tema oncológico a la provincia le está proveyendo? ¿Está entregando remedios? Estamos entregando, sí. Estamos entregando. Tenemos entrega de medicamentos, tenemos entrega de productos de alto costo también. Entonces, las personas, pero esas personas deberían ir al hospital. Por ejemplo, una persona, vas, es de obra social. Vamos al ejemplo claro. Y un remedio, 150 mil pesos, no lo puede comprar. Vamos, para diabetes, por ejemplo, no lo puede comprar. ¿Cómo hace para que vaya al hospital público y se lo den ustedes, sin cargo? Bueno, cuando hay obra social ya tiene que hacer una negativa, ya tendría que salir de la obra social. Porque nosotros no podemos darle a pacientes que tienen obra social. La obra social tiene que encargarse. Por ejemplo, el subsidio de salud tiene su programa de diabetes de alto costo y entrega gratuita. Los ciudadanos, casi la mayoría de las obras sociales tienen sus programas. Entonces, debe reclamar en la obra social. Claro, obviamente. Pero este tema del PAMI, por ejemplo, que también es una obra social y a veces dice que es remedio que no entrega. No, eso ya escapa, 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 escapa. Para terminar, todo esto en cualquier dispensario o hospital público se lo consigue. La persona de escasos recursos lo tiene. Le vuelvo a repetir, escasos recursos se le entrega si es que tiene el diagnóstico del dengue. Bien. Si va con el diagnóstico. O sea, si en la visita se le diagnostica, se le entrega la medicación. ¿Y al resto de las enfermedades también igual? A todos, a todos. Bajo diagnóstico, bajo receta, se le va a entregar la medicación. Le agradezco muchísimo que hayan venido a participar con nosotros en esto. No, por favor. Muchas gracias por invitarme. Marcelo.